Hola, ¿cómo andan? Arranca por tu discípulo 99.1 por telifahia, chicos. Y ya estamos con el invitado. Hubo problemas técnicos un poquito. Y bueno, ya estamos con Rudy Güemes. Hola, Rudy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Qué alegría. ¿Cómo les va? Qué lindo estar aquí conectados. Bien. ¿Cómo te preparas para estar acá? Y bueno, mirá, hoy estaba, justo este fin de semana es el día de las infancias, día de la niñez. Así que es un fin de semana con bastante movimiento. Hace un ratito terminé un show por streaming para un sindicato. Y ahora en un rato tengo otro para una empresa. Y mañana, bueno, mañana continúo con virtual y presencial. Así que recién terminé y preparé todo, reacomodé un poco todo. Prendí las luces y estaba ahí con ansiedad por charlar con ustedes. Ay, perfecto. ¿Cuándo empezaste con tu espectáculo unipersonal de circo y clon? Mirá, con el unipersonal, o sea, como Rudy Güemes. Sí. Y yo creo que ya hace como 16, 17 años. Uh, una banda. Antes de... Una banda, sí. Arranqué de muy joven, Felipe. Antes tenía, o sea, era parte de una compañía, en principio del Circo Garibaldi, después de Caray Circo. Siempre en Circo Garibaldi y en Caray Circo yo siempre fui Rudy, digamos, no era mi nombre artístico. Sí, sí, sí. Pero, o sea, esto ya hará como, ¡y! Más de 20 años. Yo empecé a hacer espectáculos en la calle, en plazas y demás a los 17, 18 años. Y ahora tengo 39. Mirá vos. Y bueno, nada, y como Rudy habré arrancado ahí ya hace unos 16, 17 años. No sé bien... Más o menos. O sea, que hace 17 años empezaste con el Unipersonal. Exacto. Igualmente, o sea, estoy... Yo trabajo mucho con mi show Unipersonal, pero a su vez Caray Circo sigue estando y hacemos cosas juntos, juntes. Hace algunos años estuvimos ahí en el Teatro Municipal con una de las obras de Caray Circo. O sea, continúo también con la compañía, además de trabajar en formato Unipersonal. Ok. ¿Qué significa para vos el town y el circo? Y bueno, es mi vida. O sea, para mí es todo. Es pasión, es amor, es trabajo. Por lo cual me ocupa el día. O sea, yo estoy 24 horas al día pensando, produciendo o haciendo. ¿Qué vas a hacer para el otro día o para la otra semana? ¿No? Sí, mirá. Por ejemplo, mirá. Para los que están mirando, dame un segundito. Yo estoy acá. Mientras van sucediendo funciones, por ejemplo, en los días que no estoy, estoy rearmando, como vos ves. Acá tengo un objeto que uso para los shows, que es para hacer malabares. Unas cajas. Las estoy, o sea, las tengo que volver a pintar, a pegar. Entonces, si no estoy en escena actuando, estoy también preparando mi material. O quizás escribiendo un guión. O preparando el próximo espectáculo. Estoy trabajando también con Marcos. Nuestro amigo Marcos. Trabajando, por ejemplo, en música original para el siguiente espectáculo, que estamos ahí terminando de encontrarle la vuelta. Entonces, siempre, todo el día, todos los días, estoy con el circo y el clown ahí, accionando en los distintos formatos. Mirá, no sabía que estabas con Marcos. Yo soy muy conocido, aparte de Marcos. Mirá, no sabía. O sea, él como que te hace la música, ¿no? Marcos hizo toda la música de una de las obras de hace ya algunos años, de uno de los espectáculos míos. Y ahora estamos trabajando en algunos temas para el próximo espectáculo a estrenar, que todavía no tiene fecha. Pero bueno, empezamos ya a trabajar hace un tiempo y estamos en ese camino. Es un placer para mí contar con Marquitos ahí haciendo la música. Haciendo el lagunante. Si fueras un niño ahora en 2021, ¿qué te gustaría hacer de grande? ¿Qué me gustaría hacer de grande? Sí. Uf, muy buena esa. Y no sé, calculo que jugar, siempre jugar, ¿no? Cuando sos niño te centrás como en jugar, por así decirlo. Sí, a full. Y bueno, un poco la tarea del payaso, del clown y de la actividad que realizo es esa, ¿no? Es mantener el juego vivo y siempre en ese estado de juego. Hacer que la gente se entretenga y generar distintas cuestiones. Pero bueno, sí, no sé, calculo que, no sé, viste que ahora también hay mucha movida con los jueguitos, los gamers. Creo que ahí hay todo un universo que me parece que está bueno también. El streaming, como hay mucha cosa de computación que quizás yo por el, no sé, por más el hacer y el artesanal que traigo de mi tiempo, es más ajeno, pero es algo que creo que me gustaría. Me gustaría ser gamer. ¿Cómo fue tu primera vez frente al público y cómo te surgió la idea de hacer malabares? Bueno, la idea de hacer malabares me gustó siempre desde chico. Yo iba, me gustaba mucho ir a ver espectáculos y demás. Y aprendí a hacer malabares. Había una compañía de circo y de arte callejero que trabajaban en San Clemente. Los Malabaristas del Apocalipsis. Los Malabaristas del Apocalipsis es una de las primeras compañías que hacían circo callejero aquí en Argentina. Y ellos daban un pequeño taller de malabares. Y ahí es que aprendí a hacer con tres pelotas mis primeros malabares. Y bueno, siempre, o sea, una vez que empecé no pude detenerme. O sea, siempre con los malabares, el circo, un poco de magia, clown, acrobacia. O sea, siempre en la búsqueda, en el aprendizaje, buscándole cosas. Y luego, la otra parte de la pregunta que era por la primera vez que sentí. Y la verdad es que primero estaba muy nervioso. Muy nervioso, era justamente para esta época, o sea, una época de festejo del Día de la Niñez. Día del Niño en esa época se titulaba. Y fui a actuar a un barrio, yo soy de Lanús. Un barrio por aquí, habían puesto un semi. El semi es la parte de atrás de los camiones, ¿viste? Los que llevan materiales, un camión grande. Habían montado un semi como un escenario. Y desde el semi se veía como una cuadra o más, toda llena de gente. Y me dijeron, yo actuaba ahí con otra gente. Yo todavía no me llamaba ni Rudy en ese momento. Es más, les cuento una... Me presenté como cachiporra. Cachiporra en honor a mi perro. Yo tenía un perro que se llamaba cachiporra. Y bueno, así fue mi primera actuación. Entonces me subí al semi y cuando dije hola y la gente me contestó el hola así masivo, fue como una ola que me empujó, solté los nervios. Ahí, bueno, nada, hice mis malabares, jugué un poco con la gente. Tenía que hacer una participación corta, 10, 15 minutos. Y cuando llegó el aplauso, que también fue otra ola de energía, dije esto es lo que quiero para mi vida. Y desde ahí no me bajé más del escenario. Esa es un poco la primera vez en el escenario. ¿Qué música te gusta para tus espectáculos? Que yo veo que les pones mucha música copada para hacerla. ¿Y cuál es la música que te gusta para tus espectáculos? Bueno, me gusta la variedad, me gusta mechar cosas. Últimamente me gusta que tengan como una parte power rockera. Que tenga también, bueno, siempre alegría. Ahora en este momento estoy medio con el merengue, pero también fue mucho el ska, ragamuffin. Como que me gusta que tenga ese contenido musical. Bueno, qué sé yo, hace unos años usaba, ahí se me fue. Pero bueno, Beastie Boys, como cositas así. Y lo que estamos trabajando ahora como música original, tiene un poco también de todo eso. Como que tenga ahí... Como una onda de todo mezclado y haciendo como una mezcla de una poción. Claro, la poción para la alegría, me encantó. Alto, no, la poción de la alegría, la música de Rudy Güemes y Marcos Marquez. Ojo, eh, ojo que cuando saquemos el primer disco, le vamos a poner la poción de la alegría. Tiro ideas, chicos. Muchísimas gracias, Rudy, por estar acá con nosotros. Y la verdad, eso, te agradecemos mucho. Y muchas gracias por aceptar la invitación, claramente, por estar acá. Y eso, que te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Un placer, un placer. Estoy aquí para cuando gusten, repetimos. La pasé súper bien. Me encantó la charla. Y gracias, gracias por recordarme e invitarme a ser parte del programa. Muchas gracias. Gracias a vos. Y vamos con un tema de los Beastie Boys. ¡Muy buena!